Bienvenidos a Sazón de los Abuelos. Hoy vamos a consentir a los niños, vamos a prepararles pizza de peperoni. Vamos a hacer la salsa. Aquí tengo, miren el tomate ya lo coci. Aquí ya está el tomate cocido. Y para preparar la salsa necesitamos mantequilla, cebolla, no toda. Un pedazo nada más de cebolla, granulado, concentrado, norquiza, como ya lo conozcan. Ajo, aquí tengo ajo picado, que es lo que le vamos a poner. Y hojitas de albahaca. Eso es lo que vamos a necesitar para hacer nuestra salsa para pizza. En caso de que nos quede un poquito ácida, también va a llevar una pizca de azúcar. Pero pues eso ya vemos como está el tomate, porque el tomate sale dulcecito y no hay necesidad de ponerle la azúcar. Entonces ahorita vamos a empezar a licuar los ingredientes. Para este, para empezar a hacer nuestra salsa. Aquí ya estoy picando la cebolla. Que es la que vamos a utilizar así picada, no va a ir licuada. Lo único que vamos a licuar va a ser el tomate. Bueno, aquí le voy a echar este poquito de mantequilla. Y aquí vamos a freír la cebolla y después el ajo. Aquí ya vamos a echar la cebolla. Miren, la cebolla la picamos finita, finita para que se vaya así picadita, no la vamos a licuar. Bueno, aquí le voy a poner una cucharada de ajo, también picada. Una cucharada chiquita. Y vamos a dejar que se quede bien fritito para poderle echar el tomate licuado. Bueno, aquí ya la cebolla y el ajo ya se cocieron. Entonces aquí le vamos a poner ya el tomate. Aquí ya echamos todo el tomate. Ahora vamos a ponerle un poquito de concentrado, granulado, como lo conozcan. O si no, le pueden poner sal o mitad y mitad. Yo ahorita le eché un poco, lo voy a checar y si le hace falta le voy a poner sal. Bueno, miren, aquí está la salsa, ya va a empezar a hervir. Está un poquito líquida porque le puse un poquito de agua. Ya que cuando lo molí no le puse agua porque estaba bien según yo, pero estaba muy espeso. Y como tiene que hervir, entonces ahorita le puse un poquito de agua. Aquí lo vamos a dejar hervir a que quede un poquito espesa para que quede nuestra salsa bien para untarle a la pizza. Miren, esta espuma que le sale a la salsa, se la vamos a sacar porque según esto es lo que le da esa acidez que tiene el tomate. Entonces cuando empieza a hervir sale esa espumita y hay que sacársela. Y ahorita vemos, si el tomate está dulce, si no está ácida la salsa, pues no le ponemos azúcar, como les dije hace ratito. Pero si no, le vamos a tener que poner una pizquita de azúcar para que no esté ácida nuestra salsa. Bueno, le vamos a poner un poquito de sal porque le hace falta. Bueno, le voy a poner una pizquita de azúcar, no está casi ácido, pero por ese poquito pues le voy a poner una pizquita de azúcar y ya va a quedar con eso mi salsa. Bueno, aquí vamos a picar la albahaca para ponérsela cuando ya le vamos a apagar. Le ponemos la albahaca, esta no tiene que estar hirviendo, es nada más así cuando ya esté cocida la salsa. Bueno, aquí vamos a dejarle caer ya la albahaca porque miren la salsa ya está más espesita y cuando se va a poner fría va a estar más espesa. Entonces ya le vamos a apagar. Bueno, aquí ya vamos a apagarle. Ya le echamos la albahaca, ya le pusimos la pizca de azúcar, ya quedó rica nuestra salsa. Ahora vamos a dejar a que quede un poquito fría para poder empezar a hacer la pizza de peperón. El disco, no, bueno más bien la pizza no les enseñé cómo hacer la masa y eso porque ya en el canal hay un video de cómo hacer la masa, la pizza, el disco. Nada más que esa vez lo hicimos a la mexicana que va en lugar de salsa de tomate lleva frijol. Bueno, entonces ahorita ya hicimos los discos y ahorita les vamos a preparar una para que vean cómo queda. Bien, aquí ya vamos a empezar a hacer nuestra pizza. Ya vieron cómo está la salsa. Ya está más espesita. Y huele bien rica por la albahaca. Le da un olor muy rico y un sabor también muy bueno. Bueno, aquí vamos a untarle la salsa. Ya como les dije en el canal ya hay uno de cómo hacer la masa para la pizza. Ahí lo pueden checar. Y aquí vamos a ponerle el queso. Ya le untamos bien la salsa. Aquí vamos a echarle el queso. El queso ya lo tenemos picado. Puede ser queso mozarella. El queso que ustedes quieran para que se derrita mejor. Yo estoy usando queso Oaxaca. Con ese queso nos gusta a nosotros. Y es el que le estamos poniendo aquí. Ya miren, ya le pusimos queso a toda la pizza. Ahora le vamos a colocar el peperoni. Ahí ya es al gusto de la persona. Como lo quieran, este, de peperoni. Con poquito, con bastante. Aquí a mi niño les gusta con bastante. Así que le vamos a poner bastante peperoni. Así miren. Y la vamos a meter al horno. Y ahorita se las mostramos. Miren, así salió nuestra pizza. Ya la vamos a cortar. Fueron 10 minutos. Al horno a 180. Si es horno de estufa, está 2.50. Miren, está crujiente. Escuchen como suena. Está crujiente. Está riquísima, miren. Deliciosa la pizza de peperoni. Ahí está una receta más del sazón de los abuelos. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita. A que le den like. Esto es una receta más del sazón de los abuelos. Nos vemos en el próximo video.